En cenizas quedaron convertidos años de trabajo y esfuerzo de esta familia barranqueña, a la cual la madrugada de este martes, un devastador incendio les consumió su vivienda y su negocio. Gracias a Dios porque pudimos salvar la vida, que fue lo más importante. Tres de la mañana a nosotros se nos vino el mundo encima. Nosotros necesitamos dónde dormir, qué comer, necesitamos todo. Yo quedé con una pijama vieja encima y mi sobrina me prestó ropa para cambiarme esa pijama, ni siquiera brasieres ni nada. Yo realmente me siento muy mal, económicamente estoy en cero. Yo cuando vi la candela que ya se estaba entrando a mi pieza, yo cogí unas cobijas y un celular que tenía en la mano porque yo duermo con él en la cabecera y arranqué a correr porque ya no daba tiempo de sacar más nada. Una familia numerosa habitaba esta vivienda, además de inquilinos que aquí albergaban. Lo perdieron todo y requieren de la ayuda y solidaridad de los barranqueños. Tenemos en mi familia, en mi hijo, se le quemó el apartamento, se le quemó la ropa, el televisor, aquí habíamos cinco familias viviendo. Esta casa era muy grande, yo tenía cinco venezolanos hospedados, no les cobraba riendo, les estaba colaborando y ayudando. Ahora le pido a la gente que me colaboren a mí para ayudarles a ellos también. En medio de todas las necesidades que ahora afronta y padece esta familia, una petición en el llamado a la solidaridad fue la primera solicitud hecha por Laura, cabeza de este hogar. Yo sí le pido al pueblo de Barranca lo que más necesito en este momento, se me quemó la Biblia, una Biblia Thompson, una Biblia muy grande, de letras gigantes, se me volvió cenizas y me hace mucha falta la palabra. Yo les pido que me regalen una Biblia grande como yo la tenía. Lo perdieron todos, se encuentran bajo el amparo de la solidaridad de quienes deseen brindarle una ayuda. Si usted desea colaborar a esta familia, comuníquese al 322-884-3359.